Se trata de la presentación del plantel adulto del Club Escuela de Básquetbol de Puerto Monal que espera afrontar la temporada 2019-2020 con grandes esfuerzos que esperan dejar a la academia en los primeros puestos de la Liga Nacional que arrancará el próximo 4 de octubre. Y empezamos de a poco, empezamos con 58 niños, hoy día estamos alrededor de 250 niños, tanto varones como damas, y es una de las instituciones más importantes a nivel nacional. Entonces eso va al lado del apoyo que hemos recibido justamente del municipio. Así que los agradecimientos para la alcaldía que siempre nos ha apoyado. Y por otro lado el tema deportivo, el CEP Puerto Monal también está muy bien posicionado. Recordemos que el año pasado salimos campeones en la Liga Saeza, salimos campeones de la segunda división y hoy día estamos en primera división y este año en Liga Saeza volvimos a estar en la final. Por lo tanto deportivamente nosotros hemos demostrado que los recursos que hemos solicitado están bien invertidos y que lo dan nuestro triunfo y nuestro resultado. Y en series menores ni hablar, es lo mejor que tenemos hoy día, tanto en damas como en varones siempre estamos llegando a los cuadrangulares finales. Tenemos jugadores que han sido seleccionados chilenos, entonces demuestra que ha sido un trabajo bien planificado y muy bien programado, como les digo, tanto por los papás, cuerpo técnico y por los propios jugadores. Uno de los principales objetivos del club será plantear una buena calidad basquetbolística al enfrentarse a importantes equipos de la Conferencia Sur. Es por ello que esperan crear una importante mancomunión entre los integrantes de la academia. Tenemos un equipo ya que tiene algunos añitos, hemos logrado algunas cosas, ya logramos un triunfo en Saeza, logramos llegar a la final ya este año. Así que tenemos confianza, los dirigentes han mantenido una base importante de los jugadores, así que ya tenemos una estructura, no es un equipo nuevo, digamos que hay que armar todo de cero, así que ya tenemos una base y tenemos que incluir a los otros tres extranjeros, que son la parte, ahora ellos van a estar en cancha más tiempo obviamente, así que es acoplarnos y mejorar un poco el juego, yo creo que vamos a andar bien. El aporte del municipio de Puerto Montt resulta fundamental para que el CEP pueda llegar a cumplir con importantes objetivos como también el poder generar la llegada de nuevos jugadores. Hemos sabido salir adelante, no sin dificultades, pero la vida no es fácil, nunca ha sido fácil, pero en este caso yo creo que hay un compromiso de CEP Puerto Montt en el sentido también, no solamente con la parte deportiva, esto atrae todo un tema, es un tema de turismo, van muchos temas involucrados y asociados a lo que son estos triunfos, así que por lo tanto yo diría que de los cerca de 550 o 600 millones de pesos que hemos entregado solamente en subvenciones en los últimos años, año y medio, la verdad es que todas han sido bien entregadas y especialmente en el básquetbol, porque uno lo ve día a día, lo ve en los titulares, lo escucha en la radio, lo ve en las cámaras de televisión, por online, como la gente lo aprecia, como la gente llena, como la gente va y está esperando y ellos mismos llaman a los ciudadanos, dentro de los más destacados está el pivot Samuel de Guara, quien llega a reforzar a la academia con 2 metros y 25 centímetros, destacando como el tercer jugador de básquetbol más alto del mundo, el maltés de 28 años destaca más que por su tamaño, también por la calidad de juego que ha demostrado en algunos de los entrenamientos que ya ha tenido con el club en el gimnasio municipal de Puerto Montt. I think it's a really, really competitive team with really good basketball players, with good imports, and I really think that this league is going to be really competitive. Our objective is to win every game, game by game, and work every day, and win our own game, our own days, like by working hard, to win each game, and by that thinking will go to the bigger objectives to win the title too. El plantel tendrá su primer enfrentamiento ante Ava Ancud el próximo 28 de septiembre, a las 20.30 horas en la llamada noche del SEV, donde en este partido amistoso servirá para que la hinchada conozca la nueva indumentaria y vea jugar en los refuerzos del club de cara a la Liga Nacional de Basketball temporada 2019-2020.